Oye, esta mulata tiene sus ahogos, pero que mi nadie, mira que por ella yo me vuelvo loco A mi no me para nadie, ay que a mi no me para no, 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 a mi no me para nadie Oye, pero que a mi no me para no, 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 a mi no me para nadie Ahora quiero yo cantar, esperaba este momento, de sentarme improvisar Contigo con tu talento, lo digo con sentimiento, y le pongo mi manana Aquí estamos en este crucero, con sentimiento de la vara Quiero cantarte, ay me, decíte que estoy nervioso, pero yo me siento suave Y también siento sabroso, es que tu improvisas rico, tu improvisas da de verdad Ay, a mi me sirve por ahí, a mi me sirve cualquiera Ven, no esta mulata señores, si que tiene sentimiento Dice lo que lleva siempre, todo lo que lleva adentro Ella es de esa isla linda, pues es esa isla querida Y también, de mi prima, estremeca buena amiga Vengo cantando yo así, yo le canto a mi me Como tú ninguna te lo digo, te lo repito otra vez